El miércoles 6 de junio la Universidad Nacional Autónoma de México aplicará a 181 personas con discapacidad el examen de admisión a las 122 licenciaturas que ofrece. La titular de la Dirección General de Administración Escolar, Ivonne Ramírez, destacó el esfuerzo que realiza la UNAM para que todas las personas estén en igualdad de circunstancias. Los aspirantes serán atendidos de manera personalizada en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, que ya cuenta con la infraestructura y el personal adecuado para este cometido. Entre otras facilidades que brindará la universidad están realizar el examen en planta baja, tienen movilidad con silla de ruedas, bastón o muletas, apoyo en la lectura del examen y en el relleno de alveolos, instrucciones claras, autorización para el ingreso de un lector y de material didáctico si es el caso. La Estrategia de Atención Personalizada a Aspirantes de Licenciatura con Discapacidad se realiza desde el concurso de junio de 2015, en la sede del Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Notimex